¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Tenemos última hora, se reactiva el Xbox más SEGA con un guiñazo brutal. Que ahora veréis, y todo esto siguiendo a la cadena de guiños, a la cadena de declaraciones, y lo que hemos visto también, puertas hacia adentro en el juicio. Con esas informaciones confidenciales nos deja bastante claro que aquí está pasando algo y en el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, lo vamos a analizar. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las cadenas imprescindibles de las últimas horas. Ha anunciado los nuevos juegos del PlayStation Plus Essentia, ya sabéis, la tier más pequeñita, la que vendría a ser el plus normal. Estos videojuegos se corresponden al mes de agosto. Estamos hablando de este PGA Tour 2K23, videojuego de golf. Tenemos Dreams, un videojuego muy interesante de los amigos de Media Molecule, pero que para mí es la guiña del pastel. El videojuego que recomiendo a todo el mundo es Dead Door. Un videojuego más al estilo Souls-like, con vista isométrica, que flirtea un poco con el concepto Zelda, básicamente de acción y muy interesante, ya no solo en su apartado artístico, sino sobre todo en su apartado jugable. Hay que decir que el PlayStation Plus sigue a un gran nivel. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Se reactiva el Xbox más Sega y me parece exageradamente, vamos a decir, osado, si tenemos en cuenta que la espectacular compra a nivel titánica y mastodontica de Activision Blizzard todavía no se ha acabado de cerrar y nos están pegando estos pedazos de guiños. Eso sí, esto puede corresponderse a una compra en lo que se está escuchando, lo que se está leyendo por ahí, pero también pueden ser otras muchas cosas, ya sea superacuerdos, más llegadas al Game Pass, más alianzas, y esto va en la línea también de las declaraciones que vimos de dirigentes de Sega. Sea como sea, os voy a colocar los guiñazos que hemos tenido de manera rápida. Todo empezó en 2020 con estos empleados, en este caso esta empleada de Sega, haciendo este guiñazo a Xbox. Posteriormente fue al revés, fue Xbox la que le hizo este guiñazo a Sony y por supuesto a lo que es la marca azul del erizo. Y en esta línea, en esta dirección, también vimos esto de Sarabón, que quizás no significa nada, pero cuidado, que son una cadena de guiños muy exagerados. Y cuando parecía que teníamos pocos, llega esto. Microsoft empieza a pasear un erizo por las instalaciones y fijaros en el momento que se encuentra con Xbox. Es decir, pasear un erizo por las diferentes instalaciones de Microsoft. Después de ver toda esta secuencia de guiños, pues evidentemente da la sensación de que algo de chup chup sí que hay, ¿no? Sea como sea, lo digo, habrá que tener mucha paciencia, por ahí están diciendo que la compra ya está pactada. Yo creo que esto sería muy complejo después de la Activision Blizzard, en el enfrentamiento con los reguladores después de los problemas que se están poniendo con la Activision, pero puede deberse a otras cosas que también puedan beneficiar al jugador. Lo que está claro es que aquí, 100% seguro, tenemos una alianza y que 100% seguro, aquí está pasando algo. Solo tendremos que esperar para que las piezas del puzzle se coloquen encima de la mesa y, por supuesto, aquí estaré para explicarlas. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, darle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.